Cinco zonas escolares ubicadas en las comunas 2, 4, 6 y 7, así como otros seis puntos críticos en accidentalidad de barrios como el Galán Gómez, Simón Bolívar, El Recreo, Palmira, entre otros, contarán en los próximos meses con intervención de medidas de tráfico calmado, como señalización horizontal y vertical, radares y reductores de velocidad, entre otros elementos que buscan mitigar el alto índice de accidentalidad en estas zonas. Hemos presentado un proyecto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, proyecto que fue calificado como uno de los mejores y nos dio la oportunidad de ampliación, el proyecto que presentamos era para zonas críticas de accidentalidad, nos dio la oportunidad de ampliación a zonas escolares y entonces nos ampliaron a seis zonas escolares. El anuncio que hizo el director de la Inspección de Tránsito y Transporte, Alberto Cotes Acosta, se debe gracias a una gestión de este ente descentralizado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que aprobó 1.148 millones de pesos para este objetivo. En el parque Uribe, la carrera 13 entre calles 49 y 49A, en el barrio Galán, en la calle 60 con carrera 24, en el barrio Ciudad Bolívar, la carrera 33 entre calles 55A y 55B, es ahí donde está el monumento a la locomotora, en el barrio Recreo, en la carrera 24 entre calles 45 y 48, en el barrio Palmira, en la calle 52 entre carrera 30 y 34, y en el barrio Ciudad Bolívar, en la carrera 31 entre calles 60 y 49A. El proyecto de seguridad vial contempla la instalación de elementos tecnológicos de urbanismo táctico, como lo son radares, que reflejarán la velocidad con la que se movilizarán los carros, indicando a los conductores la aproximación de una zona de tráfico calmado, donde la velocidad máxima permitida es de 30 kilómetros por hora. Las instituciones educativas del Castillo y Real de Mares, en la zona escolar ciudadana educativa del Magdalena Medio, diagonal 60 con calle 48 y carrera 61 de la comuna 7, la zona escolar institucional educativa Camilo Torres, la zona escolar conformada por las instituciones Liceo Nueva Generación, Castillo del Rey, Antonio Santos, José Antonio Galán, en la comuna 2, y la zona escolar conformada por las instituciones educativas que están ahí en la carrera 28 entre calles 51 y 67, es decir, el Instituto Técnico Superior de Comercio, la Universidad Industrial de Santander, la Biblioteca Galvis Galvis, el Colegio Diego Hernández de Gallego, la Universidad Cooperativa, el SENA, Instituto Técnico Superior Industrial, el Colegio Normal Superior de Cristo Rey. Se espera que en octubre próximo comiencen los trabajos.